La dictadura comunista de Stalin mandó a la muerte a centenares de miembros del propio Partido Comunista, lo que lleva a uno a preguntarse si trataban así a los del partido como tratarían a los opositores. 1 de diciembre de 1934. En un tren llegan los restos de Sergei Kirov, destacado dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética y hombre cercano al dictador Stalin. Stalin denunció a aquel asesinato como una alta traición de los enemigos de la revolución cuyo mayor referente era Trotsky, huido del país desde hacía años. Los historiadores más anti-stalinistas sostienen la posibilidad de que Kirov fuera asesinado por la Policía Secreta Soviética, NKVD, que dirigía a Yagoda bajo las órdenes de Stalin. Fuera o no por su orden, lo cierto es que el asesinato de Kirov ayudó al stalinismo a librarse de todos sus enemigos. En 1935, Stalin ponía al frente de la NKVD a Nikolai Yezov. Como brazo ejecutor de Stalin, Yezov dirigió una gran purga entre dirigentes del partido que fueron detenidos y asesinados. Grigory Zinoviev y Lev Kamenev, miembros de la troika que gobernó la URSS durante la enfermedad de Lenin, encabezaban la lista de dirigentes asesinados por la policía stalinista. También murió asesinado Rikov, el sucesor de Lenin en la jefatura del gobierno, o Bukhari, jefe de la internacional comunista, cuyo apellido se convirtió a partir de entonces en sinónimo de traidor. Paver Bostichev, el hombre que había dirigido antaño purgas en Ucrania, también murió asesinado. Como también el líder sindicalista soviético, Mikhail Tomsky. Yezov llevó a la muerte incluso a su antecesor, Yagoda, El número total de víctimas de las purgas de Stalin y Yezov se cuenta por millones. Pero tampoco Yezov viviría mucho tiempo. En 1938 se permitió amenazar de muerte al ministro de Exteriores de Stalin, Molotov, al que le dijo que podía acabar igual que el asesinado Rikov. Ante esta provocación a su ministro, Stalin destituyó a Yezov y nombró en su lugar a la Brent Iberia, nuevo director de la policía secreta. Yezov sería ejecutado por orden de Stalin Iberia, y como tantos otros, su imagen sería borrada de todas las fotografías oficiales. Esa gente es idiota, gritan contra la agresión de Hitler y se deshacen en alabanzas hacia Stalin. ¿No son la misma criatura? Sí, aunque no del todo. Claro que ambos son monstruos, pero al menos Hitler es un loco con una visión. Visión está chiflada. Por supuesto que lo está, sin embargo tiene habilidad para movilizar la mente del pueblo, mientras que Stalin es... es aburrido. Stalin no es más que un burócrata y eso es lo que sofoca nuestra revolución. Son parecidos, pero solo porque están poseídos por la locura del poder. Beria alcanzaría un importante éxito en 1941 al lograr que un comunista español bajo sus órdenes, Ramón Marcader, asesinara en México a León Trotsky, el enemigo número uno de Stalin. ¡Mamame con tu rebozo, llorona! Si por que te quiero te he dado la vida, llorona, ¿y qué más quieres? ¿Quieres más? Fue el cénit de las purgas soviéticas. Sobre el asesinato de Trotsky nunca ha quedado claro el nivel de implicación del Partido Comunista de España y más concretamente del Partido Socialista Unificado de Cataluña. La persona que más podía saber sobre ese tema, Gregorio López Raimundo, moriría sin dar nunca su versión sobre los crímenes estalinistas. ¡Gracias!